Pablo Ullovich, felicitaciones, ganador de esta clase 3 del turismo pista, apostando al oficio y al alma de campeón para llevar esta victoria aquí en San Luis. Sí, la verdad que sí, hicimos una excelente carrera, el auto realmente funcionó bien y nada, después toda la carrera vine peleando, la verdad que era para cualquiera de los tres, veníamos muy parejos, así que nada, muy contentos y déjame agradecerle a todos los sponsors y a todo el equipo que hizo posible esto. ¿Dónde estuvo la clave para lograr esta victoria y cómo definiste en el final? Nada, la clave fue que el auto funcionó bien en todo el fin de semana y después la clave en la definición, se me corre un poco el auto y queda un espacio y Tomi aprovecha y se tira y cuando se tira se pasa y le cambio la tijera automáticamente y me dio justo para pasarlo y nada, llegar a la bandera cuadro que la verdad que se nos venía negando, fue mucho tiempo sin llegar al primer puesto, así que nada, muy contento. ¿Cuál fue la fortaleza del Clio para llegar a este resultado, Pablo? Nada, creo que la fortaleza más que nada pasa por el trabajo del equipo, por no bajar los brazos y nada, y seguir apostando a este grupo que la verdad que es espectacular. ¿Ahora esperar el Etios para lo que resta de la temporada? Sí, era la mejor manera de despedirlo al Clio, yo le había dicho en la semana a Luis que esta carrera lo ganaba y lo dejamos guardado, así que muy contento. Pablo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, gracias.